Amigos, buen día, un saludo Acá les voy a mostrar lo que estamos haciendo Una faceta que no conocen de mí Yo hago parte del grupo de guardados Que es de la Secretaría de Medio Ambiente de Envigado Grupo no equipo Trabajamos de la mano todos Saluden compañeros Carlos González, biólogo, Edwin Molina Y adelante punteando la compañera Daniela David Acá estamos acompañando a Carlos A la instalación de cámaras para el monitoreo de fauna silvestre O también llamadas cámaras trampa Uno de los sitios más especiales que tiene Envigado Es una reserva ecológica En este lugar ya se habían instalado cámaras Lo que se va a hacer es proceder como a recuperar el material Para analizar qué registros quedaron en las cámaras Carlos, unas palabras Para toda la gente ¿Qué hicimos de la cámara 1? Bueno, lo que hicimos fue un recambio de baterías Constante Y un recambio de memorias también constante Para cada mes registrar Y consolidar una base de datos En los que podamos identificar Cuáles son las especies de fauna silvestre Que habitan en nuestro ecosistema Especialmente dentro del sistema local De áreas protegidas de Envigado Carlos, ¿Y por qué estas baterías acá se desgastan tanto? Contanos un poco ¿Y si se llenan mucho las memorias que se instalan? Acá se desgastan mucho las baterías Debido a las condiciones De humedad Y bajas temperaturas Que se encuentran en el municipio de Envigado Sobre todo en estos bosques andinos Pura neblina en ese momento Es por eso constantemente requiere De un recambio Y de un manejo Periódico Con el fin de No solamente consolidar la base de datos Y registrar la fauna silvestre Sino de Tener un mejor trabajo Y lo que me comentabas también una vez Que las memorias O sea, los sensores Se activan Incluso a veces por el agua Desde ahí se van llenando las memorias Constantemente Los sensores de movimiento son muy Como parca en la pregunta Son muy sensibles A cualquier tipo de movimiento Porque nosotros queremos capturar toda la fauna posible Entonces movimiento de caída de hojas naturales Quedan, hay que dar Aguas quedan registradas en la De una gran descarada Vamos a seguir Hacia las otras cámaras Por estos canalones Y dándole Esto es para Para el monitoreo de la fauna silvestre Igual Son sitios muy difíciles de acceder Por eso se instalan en estos puntos Carlos, cámara número 2 Señor Acá incluso está grabando en este momento, ¿cierto? Sí, claro Activamente grabando Acá vamos a hacer el mismo procedimiento Extraer la memoria Para luego mirar el material que se grabó en ella Y también cambio de baterías Música 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 Gracias por ver el video. Acá estamos instalando, o sea, reubicando otra cámara. Miren esta parte de acá, se coloca una cuña para que el direccionamiento que se quiere. Y allá está el compañero Edwin y Carlos desde el celular. Está mirando cómo quedaría la imagen, tanto en fotografía como en video. Daniel, la saluda. Es tan tapado que acá la gente se pierde fácilmente. Va pensando que hay nuevos caminos. Y mucha fuente hídrica. Sí, muy bonito todo este ecosistema acá, estratégico, bosque de mierda. Y miren muchachos dónde estamos. Gracias. 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 ¿El primero que me lo ve? Gracias. 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 Vamos amigos, estamos colocando acá esta correa para la carcasa, sujetarla. Más o menos qué dirección, Carlos. Un poquito más abajo, ok. Porque ahí está. Lecúñe. Doña. Esas que acá hay que hay un cúñe. Cúñe. Cuñe. Esas. Más un poquito más. El carajo. Aperto. Cúñe. Un poquito más. Lozamos a la caja. Acá está. Cúñe. Há. Há. Cúñe. Esas que se posan. Gracias por ver el video. 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 Porque si uno no conoce, pues no puede generar esas estrategias para cuidar. Listo, si les gustó este video, denle manito arriba. Suscríbanse al canal para que vean más contenido que hoy compartiendo. Desde mi vivencia, desde muchas aventuras, viajes y hasta pronto amigos.